Ecuatoriana tiene sus orígenes más antiguos en la sapiencia de los manavitas. Fueron gentes de Salango quienes obtenían el tesoro submarino de la sagrada concha Espóndilus, que luego comerciaban en destinos tan remotos como Quito, el norte de Chile, las costas del Perú e incluso México. Las culturas ancestrales denominadas Valdivia, Machalilla, Chorrera, Bahía, Jamacoaque y Manteña tuvieron su esplendor en estos lugares primorosos. Compartimos con estos ancestros ilustres el amor por esta tierra fecunda. Ustedes saben que por parte de Madre también tengo el privilegio de llevar sangre manada en mis venas. Compartimos con estos ancestros ilustres el amor por esta tierra fecunda.